Bueno, pues este es el capítulo 101, titulado Primer aniversario luctuoso Pues Alberto, pasaron ya 365 días desde tu partida Ese fatídico 28 de agosto del 2016 Sorprendiste al mundo, sobre todo a nuestra gente latina Era inconcebible aceptar los hechos Y sobre todo, en la manera en que se dieron Dejaste un vacío enorme, difícil de volver a llenar Y a un año de tu partida, la gente no puede aceptar dejar de verte físicamente Aunque tu vida espiritual sigue más latente que nunca Por ese gran legado que dejaste, te seguiremos viendo en videos Y oyéndote en tanta grabación y documentos que dejaste grabados Yo por mi lado, me siento muy privilegiado de tener tantas memorias, anécdotas Y vivencias personales Y guardo en infinidad de documentos Muchos recuerdos y memorias a través de faxes, grabaciones Y muchas cosas que conservo Y que poco a poco iré compartiendo con tu público Además de bastantes anécdotas Con el Alberto Que yo conocí Y también con tu personaje que tú creaste, Juan Gabriel Que también conocí Pues difícilmente se podrían separar estos dos personajes Ya que tu comportamiento a veces fuera del escenario Pues era de los dos Y viceversa Y viceversa A veces te comportabas como Alberto O abajo del escenario O a veces como Juan Gabriel Y en el escenario también Y pues en público sacabas a relucir a tus dos yo Teníamos que tratar a los dos Tus dos yo Que seguidos salían a flote Pues Alberto ha sido un año de mucha algarabía Pues de todo se ha dicho mucho Y más sobre tu vida privada Y claro, también tu vida pública Pero parece ser que se concentran más en saber Cosas ocultas y escondidillas que dejaste por allí Al verte en tu vida privada Pues hay mucho morbo En bastante gente que desea conocer más datos Sobre tu vida privada e íntima Pues a veces dejan en segundo término Ese gran tesoro inagotable de emociones desenfrenadas Que dejaste en tus canciones O sea que las noticias más bien se concentran En tus cosas de tu vida privada Más no en tu gran legado Que dejaste de tantas composiciones De miles, podría decir Pues no es ningún secreto, Alberto Que cada una de tus canciones Tiene un porqué Hay una explicación en cada canción Y detrás de esas historias De cada canción hubo vivencias Y la mayoría Está dedicada a ciertas personas Pues que significaron algo en tu vida En el amor O en el desamor Y pues no eras tú simplemente Una máquina hacedora de canciones Por encargo que escribieras nomás al azar Así como hubo muchos días De mucha inspiración Y componías canciones a granel Porque a veces También hubo días En que tus musas no aparecían por ningún lado Y soy testigo de que varias veces Andabas desesperado Y caías en unos baches de depresión Intensos Pues yo diría hasta muy peligrosos Y era entonces Cuando yo notaba Que te volvías Como un corderito Estabas muy triste Muy indefenso Muy sensible Y manejable Y aquí era cuando Tu vulnerabilidad Pues era bastante Pues muy peligrosa Y delicada Ya que Había tantas gentes alrededor Y la jauría humana Atacaba por todos los flancos Pues para aprovecharte De esos momentos De debilidad De sensibilidad Para obtener cosas de ti Causándote daños Pues irreversibles Y ya sea en lo económico O en lo emocional O sentimental Pero esas tres cosas Fueron muy de la mano La cuestión económica Que era muy fuerte en ti Y si se te acercaban Pues muchísima gente Para eso Para sacar provecho Y la cuestión emocional O sentimental Que era tu punto Débil Y sensible Pero tú simple Fuiste muy fuerte Alberto Te hacían pedazos En todos los aspectos Sobre todo En lo emocional Y económico En estas dos partes Era donde más te Te daban Pero te levantaste Muchas veces Mirando hacia adelante Y siempre arriba Por eso Yo siempre comprendí Cuando veía Tus actitudes agresivas Que tenías Con la gente Que estaba cerca de ti Pero nadie se atreve A platicar Nada A decir cosas de esas Sino Que eras Un encanto Y una mil en todo Más Muy lejos De la verdad de eso Y pues la gente Que estaba cerca de ti Dispotricabas Contra ellos A veces Sobre todo Con los que Decían Que te querían A veces Estabas contra ellos Eras muy sarcástico Muy sarcástico Con ellos Y pues les aplicabas Mucho el humor negro Yo me daba Me daba cuenta Y oía como Los ofendías Directo o indirectamente En sus puntos débiles En sus familiares Y personales Y pero yo pensaba No era para menos Pues siempre estabas A la defensiva Ya que a veces Los corderitos Muy dulces Que se acercaban a ti Era siempre Con un fin Primordial Sacar ventaja Y a ver de que manera Se beneficiaban Y tú no sabías Por dónde Te iban a llegar Los golpes bajos Que casi siempre Los hubo Pero a pesar De que caías Te levantabas Pues de los que se dicen Que eran tus mejores amigos Públicamente Pues tú siempre Tuviste historias Pues muy Intigrante Perdón Intigrantes Historias Intigrantes Perdón Se me trabaló la lengua De la mayoría De ellos Siempre contabas Historias de ellos Y pues no digo Nombres Porque hay muchísima Gente que podría Salir ofendida Y gente muy cercana A ti Pero tú simple Contabas historias Sobre gente Cercana a ti Muy querida Y pues Para qué mencionan Nombres Para los que les Queda el saco O la ropa Le quede A su medida Pues que se las pongan Y a su conciencia Les dirá Yo creo que es el mejor Juez Su conciencia Los que de veras Fueron tus amigos Y estaban cerca De ti Incondicionalmente Y sin ningún interés Pues que levante la mano Pues hoy es un gran día Alberto Pues con muchas Conmemoraciones Por varios lados Hay eventos De todo tipo Pero parece ser Que se tiene Prohibido Hacerte homenajes Desde hace tiempo Y no se puede usar Tu nombre Para muchas cosas Porque hay demandas Y contrademandas Por todos lados Están a la orden Del día Y pues todo Sea Todas esas demandas Es por el poderoso Señor Don Dinero Su majestad Don Dinero Por eso Hay mucha limitación En tus homenajes Oficiales Inclusive Ciertos gobiernos De ciudades No te quisieron No pudieron No quisieron Hacer ningún homenaje Por lo mismo Para no verse Involucrados En contrademandas Y problemas Así es que Si hay mucho Mucho Festejo Hubo Se parecen Homenajes Por un lado En Juárez En muchos lados La gente Recordándote Lo que si es cierto Y lo que nadie Acepta Ni nunca aceptarán Es la forma En que se dieron Las cosas Con tu funeral Alberto Tus fans Nunca olvidarán Ni perdonarán Todo ese circo Que se armó Acerca del día De tu partida Se dieron cosas Muy extrañas Difíciles de entender Y comprender Y así como Quedaron las cosas Pues la gente Está muy en desacuerdo Pero ya ni modo Lo peor de todo Es que cada quien Pues ha armado Sus propios juicios También con sus Argumentos Personales De lo que han visto O escuchado O Las noticias En fin Es un circo Tremendo Y pues todo Mundo ya Formó sus propios Juicios Y sus sentencias Pues ya las han dado Y yo pienso Que hay muchísima Gente inocente Que está pagando Culpas Pues por pecadores Pero lo he hecho Ya hecho está Alberto Los daños son irreversibles Imposible cambiar la historia Ya es tarde Y a un año después Yo pienso que el tiempo Se encargará A mediano Y largo plazo Y poco a poco Ir acomodando Ciertas cosas Que quedaron Muy confusas Y pendientes Pues ha pasado Un año Y sé que eres Irreemplazable Copias Ha habido Habrá Muchísimas Muchos sueñan Con parecerse Algo de ti Aunque algunos Se acercan Pero imposible Y aunque surgiera Alguien Yo pienso Aunque surgiera Alguien Que se pareciera Mucho a ti Y difícilmente Pudiera igualarte Además A los que queremos Lo que queremos Digo a todos los fans Y la gente Pues queremos El original Seguir viendo Y escuchando El original No segundas partes Y para que vamos A ir a capillitas Y tenemos la catedral Pues ahí está Tu voz Natural Bueno Alberto El mundo llora Hoy Un año de tu partida Ayorando tu vida Y dándote Pues un derroche De amor Que tú también Derramaste Y eres correspondido Por todo el mundo Sé que eres Bien correspondido Y estoy seguro Que sigues Entre nosotros Por tus emociones Que dejaste Y se manifiestan En ese inagotable Pues catálogo De canciones Videos Conciertos Películas Y pues tanto premio Que hubo Y que siga Viendo Después de tu partida Así que es un legado Un tesoro Tremendo Bueno Alberto Pues seguiremos Conversando Pues algunos Tópicos de tu vida En este Tu libro abierto Habrá muchos capítulos Más adelante Para Pues la gente Yo nada más expongo Lo que yo vi Y viví Nadie me lo contó Simplemente Partecitas De anécdotas De cómo eras Pues para beneplácito De algunos Yo sé que Otros se enojan Y se Se encontrarían Y están en su En su razón Por eso es un libro Abierto Y todo el mundo Tiene la Autoridad De escribir Y desahogar Sus emociones Y decir Lo que piensan Y Porque muchos Decirían Que solo se hablaran Cosas bonitas De tu persona Pero Pues se perdería La objetividad De estos relatos Y pues sería Muy fantasioso Y lleno de mentiras Que como ser humano Pues tú y todos Estamos llenos Y estuvimos De muchos aciertos Todo el mundo Tiene sus aciertos Pero también Estamos llenos De errores Y defectos Y para qué esconderlos Es parte de la personalidad Y de la vida De todos nosotros Aquí lo importante Es conocer un poco más Cómo era el ser humano Llamado Alberto O Juan Gabriel Prácticamente Era la misma persona Cómo era En la vida De los demás Yo sé que hubo Muchos Juan Gabrieles Y muchos Albertos Cada quien tiene Su propia opinión Según lo que yo vivió A mí lo que me corresponde Es Lo que yo vi Y viví En mi persona Nadie me lo contó Y así fue Bueno pues habrá Muchos capítulos Pienso que habrá Otro 100 más Porque hay demasiado Que contar Ya llevo 102 Así es que a ver Hasta dónde llegamos Alberto Bueno Nos vemos en el próximo capítulo 102 Gracias Seus Tienes Tienes